Amigos, bienvenidos. Esto es El Campus TV. Acreditación. Nuestra definición de calidad es educación para transformar la vida de... Inclusión. Yo tengo el honor de pisar este templo académico. De parte de todos mis compañeros, les queremos dar las gracias por sacarnos adelante. Valor social. Y ese joven que llegó aquí y se formó, siendo hijo del pescador, del campesino, siendo lanchero, es hoy una mejor persona y una profesional porque alguien estuvo ahí para hacer eso posible. Sostenibilidad ambiental. Es un llamado a la acción a la comunidad, a que vivan en una tierra sostenible. Y para rodearnos un poco de esta bella naturaleza que nos ofrece la universidad y nuestro territorio. Innovación. Este es un robot creado para medir parámetros fisico-químicos del suelo. Los paneles solares se colocan en los tejados. Nosotros decidimos colocarlo en un jardín y decidimos darle la apariencia de árbol. Emprendimiento. El 90% de nuestro equipo de trabajo es talento Universidad del Magdalena. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora. Esta es nuestra imagen de la semana. La Escuela Internacional del Realismo Mágico desarrolló con gran éxito su segunda versión. A través de la Universidad del Magdalena y Outliers School se lograron proyectar nuevas narrativas sobre Macondo. 20 creativos y emprendedores de diferentes países crearon propuestas enfocadas a un turismo cultural. Aracataca, Santa Marta y El Mundo conocieron estos proyectos inspirados en la vida del Nobel Gabriel García Márquez. El Campus TV. Unimagdalena promovió el turismo cultural en la segunda versión de la Escuela Internacional del Realismo Mágico. En el Campus TV iniciamos un recorrido informativo por los ocho días de actividades. Atraídos por el Realismo Mágico de Gabriel García Márquez, 20 emprendedores de diferentes rincones del mundo llegaron a la Universidad del Magdalena para la segunda versión de la Escuela Internacional del Realismo Mágico. Los productos de la escuela o de lo que estamos haciendo, la ruta Macondo, el merchandising, etcétera, etcétera, forman parte de esa construcción para hacer operativo ese activo estratégico que es no la casa sino el relato o la concepción del Realismo Mágico. Ser capaces de tener esos principios que se van a extender a lo que hagamos en Aracataca, pero también en la Sierra, pero también en la Guajira, pero en cualquier otro lado. Y que llame la atención a las autoridades públicas, al sector privado de inversionistas, decir, hey, este es el tipo de turismo que quiere la gente. La experiencia académica codirigida entre la Universidad del Magdalena y Outliers School tuvo inicio en las instalaciones de esta casa de estudios superiores, donde se pactaron cuatro desafíos enfocados a proyectar desde el Caribe colombiano hacia todo Iberoamérica una plataforma física y digital que gira alrededor de la literatura y el turismo cultural. La universidad está proponiendo nuevos escenarios disruptivos, escenarios de talla mundial y que nos muestra lo ambiciosos que podemos ser cuando queremos transformar la vida de las personas. Esta escuela busca transformar la sociedad, busca transformar a los niños, a los jóvenes y queremos volcar ese gran talento que hay en toda Iberoamérica. Por eso hemos convocado a líderes de narrativas de Estados Unidos, de España, de Brasil, de Argentina y contando con talento nacional, talento joven, que nos ayude a construir esas nuevas narrativas de Macondo mediado por las nuevas tecnologías. Esta iniciativa nació a principios del 2019, ante la necesidad de proyectar a Macondo y todo lo que encierra a nivel nacional e internacional. Por ello, desde la rectoría del Dr. Pablo Vera Salazar, en compañía de líderes en emprendimiento, diseñadores y creativos de Iberoamérica, se consolida esta idea que se pone al servicio de la ciudadanía. La narrativa de Macondo sedujo al mundo en la escuela del realismo mágico. La alma mate reunió actores de diferentes sectores con el fin de que los turistas se encuentren con una experiencia integral. Para los participantes de países como España, Argentina, Ecuador, Brasil, Estados Unidos y Colombia, la Escuela Internacional del Realismo Mágico es un proyecto atractivo tanto para quienes están inmersos en él como para toda la sociedad, por todo lo que podrá surgir para impregnar al mundo de este universo mágico y las narrativas Macondo que creó Gabo. Y que a pesar de estar ahí y de estar presente, se puede potenciar mucho más, sacarle mucho más brillo y que la gente de aquí, de toda la costa caribeña, se sienta muy orgullosa de lo que creó este hombre en su día y que se puede potenciar mucho más. Con la creación de esta escuela estamos dando la oportunidad de que en países como Colombia, Ecuador y en general en toda Iberoamérica, se dé un proceso de cambio que reivindique todas nuestras raíces y que se vuelva visible todo lo que como país y como ciudades hemos hecho. Como agilizadores de este proceso, estuvieron mentores internacionales expertos en narrativas audiovisuales y transmediales. Colombia tiene una reputación de ser un lugar con mucha magia, mágico, no magia. Pero es que hay una reputación de ser un país lleno de literatura, pero también de experiencia y como hay mucha, mucha historia acá. Otro enorme camino narrativo puede ser la cantidad, colección de anécdotas, de locuras que son las que inspiran en cierto punto la narrativa del realismo mágico, esas cosas que uno dice, ¿cómo puede haber pasado esto? Y que en realidad García Márquez mismo decía, no lo inventé, sucedió. Durante una semana, los creativos y apasionados por las comunicaciones y la multimedia trabajaron por identificar nuevas formas de contarle al mundo sobre la magia de nuestra región Caribe. La Escuela Internacional del Realismo Mágico de la Universidad del Magdalena construyó relatos desde el municipio de Aracataca. Los participantes visitaron la Casa Museo, donde conocieron la esencia de la tierra natal de Gabriel García Márquez. La segunda versión de la Escuela Internacional del Realismo Mágico tomó rumbo hacia Aracataca, Magdalena. Donde se desarrolló un laboratorio de codiseños de relatos literarios presentes hacia narrativas futuras transmedia en la Casa Museo Gabriel García Márquez para alimentar la experiencia macondo hacia Iberoamérica y el mundo. La Escuela Internacional del Realismo Mágico puede servir de mucho para que los que quieran proyectar Aracataca como un destino turístico de gran importancia para Colombia, pueda hacer de que muchos proyectos dentro de ella puedan avanzar mucho y ver de que haya más turismo, esto pueda crecer la economía. Muy enfocados ahora en que todos los grupos ya aquí en Aracataca y en la región macondo tengan mucha conexión con el lugar directamente como para lograr entender bien, bien cabalmente desde el lugar cuál es la bajada a tierra de los proyectos. El mejor lugar para hacerlo es este, el lugar desde donde estamos narrando. El equipo de creativos analizó la esencia de la tierra natal de Gabo como fuente de inspiración al tiempo que capturaron momentos, entrevistaron personajes y documentaron videos con el objetivo de generar los productos finales que próximamente estarán a disposición de la ciudadanía. Lo que estamos haciendo aquí es proponer, sin dejar de un lado la lectura, otras posibilidades para acercar a la gente al universo de macondo que obviamente es algo muy importante para nosotros acá en el país. Bueno, esto es maravilloso y es una gran oportunidad porque lo necesita una región como el Magdalena, como lo necesita Nariño, como lo puede necesitar cualquier lugar del país porque en últimas estamos construyendo paz desde la cultura. Ver más de cerca y tomar un poco más con ese tacto fino todas las historias, todos los relatos, el estar aquí en la Casa Museo, digamos que te conecta un poco más con esas realidades que te cuenta el libro, con esas realidades que te cuenta Gabo y así mismo es mucho más inspirador para poder crear, para poder innovar, para poder nosotros narrar sus historias. Es así como entre los propósitos que tiene la Universidad del Magdalena está el impulsar un turismo sostenible que se conecte con las vocaciones productivas naturales del territorio, involucrando personalidades de diferentes zonas del mundo con el propósito de generar recursos significativos para el departamento. Con el diseño de cuatro importantes productos, la Escuela Internacional del Realismo Mágico culminó actividades en esta Casa de Estudios Superiores. De manera emocionante se presentaron los fichos finales de los emprendedores participantes en la segunda versión. Como resultado de los ocho días de trabajo intensivo, surgieron cuatro productos mínimos viables. El primero es una metodología que incorpora tecnología, realidad aumentada y redes sociales para promover la lectura en niños y adolescentes. El segundo es una narrativa para Instagram que se ha denominado 100 segundos de soledad. El tercero es un colectivo de mujeres que reinterpretan la figura femenina relacionando a la mujer actual con las que reflejó Gabo en sus obras. Y el cuarto son las bases de un antimanifiesto sobre turismo responsable. Unos productos que hoy son fácilmente escalables, pero que además nos están dando nuevas formas para entender y construir y deconstruir el conocimiento. La universidad misma tiene que repensar su forma de construcción, creación y co-creación de conocimiento. En los temas de lectura, competencias ciudadanas y todo lo que compete para el mejoramiento de los niveles educativos en los niveles precedentes. La actividad, que contó con la retroalimentación constante del rector Pablo Vera Salazar, así como demás directivos y mentores nacionales e internacionales, se convirtió en un sólido argumento para crear nuevas formas pedagógicas, nuevos formatos de posgrados y nuevas lógicas para producir contenidos académicos. Para que te empoderes, para que conozcas tus derechos, para que también seas propositivo, para que sepas hasta dónde eres capaz de llegar y aportar a ser un mundo mejor. Evidenciar esos problemas que están constantemente afectando a la región, el tema del agua, el tema del exceso de gente que visita en las épocas de temporada alta, son problemas constantes del plástico en el océano, que se concretó en un video y en un sitio web. Logramos co-crear una solución educativa que más allá de la sola manifestación, a través de contenidos en redes sociales, le apunta a transformar de fondo el problema de la violencia de género a partir de la obra de Gao. Desde ya se proyecta la tercera versión de esta iniciativa para el mes de agosto del presente año, denominada Circopolis, en la cual se utilizará el concepto de circo como un proceso de movilización para fortalecer la educación pública en los temas de lectura, competencias ciudadanas y el mejoramiento de los niveles educativos. Amigos, estamos en el Campus TV, vamos a una breve pausa y en segundos más notas de interés generadas desde nuestra alma mater. Ya regresamos. Universidad del Magdalena Más incluyente e innovadora Universidad del Magdalena Más incluyente e innovadora La Universidad del Magdalena obtuvo su segunda patente de invención Con la creación de dulces de carne de pescado, cerdo, pollo y res, la alma mater aporta positivamente al índice departamental de competitividad. Luego de superar la verificación del cumplimiento de los requisitos previstos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Universidad del Magdalena recibió la segunda patente de invención con la creación titulada Proceso para obtener caramelos con base proteica de carne de pescado, res, cerdo o pollo y caramelo de base proteica ha sido obtenido. Había que llegar a los niños o a los adolescentes que estaban consumiendo muchos dulces con colorantes, con azúcares optamos por hacer un producto de tipo confitería que llegara al acceso de los niños y que tuviera un alto contenido proteico de carbohidratos no tuvieran colorantes ni altas concentraciones de azúcares. Terminamos dos grupos un grupo en agronomía y el grupo nuestro en ingeniería pesquera con productos patentables inmediatamente. Una patente no se focaliza solamente a nivel local o nacional sino a nivel mundial por esa razón el prestigio de la Universidad del Magdalena aumenta considerablemente. Con presencia de diferentes medios de comunicación de la ciudad los docentes inventores presentaron el proceso de obtención de los caramelos. Fantástico, es un dulce que estoy seguro va a tener éxito va a consumir dulce con proteína. Cabe destacar que lograr adquirir la segunda patente de Unimagdalena es significativamente importante para el departamento. En varios ámbitos, en primer lugar pues por supuesto en los indicadores pero sobre todo es el impacto que se puede generar a partir de esta invención para resolver problemáticas del tema nutricional. Proviene de una proteína cárnica tiene mucho valor sobre todo para el crecimiento en los niños. ¿Qué les pareció el dulce? Rico. ¿Qué comió? Chocolate con pescado. Delicioso también. Teniendo en cuenta que representa la tercera patente de Invención Nacional concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio en toda la historia del mismo. Si algo tendríamos que valorar es el gran aporte de nuestro gran maestro el doctor Armando Lacer. Todo fue un trabajo mancomunado desde el inicio hasta su fin. Además, el logro alcanzado va a repercutir positivamente en el índice departamental de competitividad. Unimagdalena resaltó el valor de la niña y la mujer en la ciencia. Investigadores con el sello de Salma Mater y estudiantes de instituciones educativas de la ciudad dieron a conocer procesos que adelantan en los semilleros. Rescatando el poder femenino en la ciencia, la Universidad del Magdalena, a través de la Vicerrectoría de Investigación, recibió a docentes, estudiantes e instituciones invitadas a la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, jornada donde se expuso su aporte en los avances científicos y los proyectos que hoy en día se están gestando desde la academia. Fue una experiencia muy bonita, de mucha visibilización, de mucha articulación, porque vemos cómo la universidad vincula a la escuela normal en este espacio y lo que buscamos es eso, hacer alianzas interinstitucionales que permitan visibilizar el trabajo que se está haciendo desde los semilleros como estrategia que viabiliza y forma a todos estos niñas y jóvenes en el distrito de Santa Marta. En investigaciones sobre inclusión, liderazgo, participación y cuidado del medio ambiente, niñas desde los nueve años y adolescentes plasmaron todos los conocimientos que han adquirido desde que decidieron sumergirse en el mundo de la ciencia. Me sentí muy orgullosa de mi institución cuando nos informaron sobre este proyecto desde el principio y hoy me sentí excelente. Nosotras somos las que debemos primeramente creer en las capacidades que tenemos para poder impactar en nuestro entorno. Me pareció muy chévere, muy linda, como costeña así, muy chévere porque me pude expresar, pude hablar muy bien y escuchar otros proyectos que no había escuchado. A través de este acto, la Universidad del Magdalena abre espacios que fortalecen el pensamiento crítico en niñas, jóvenes y adultas y que rescatan el compromiso femenino con los avances científicos a nivel mundial. El resultado del evento ha sido magnífico porque nos dimos cuenta de que hay mucho talento en la niñez y que realmente es ahí donde hay que trabajar para poder lograr cambiar la sociedad. Estudiante del programa Talento Magdalena lidera monitorías en dominio del inglés. El acontecimiento demuestra el poder transformador de la educación y el impacto del programa en la vida de los estudiantes. Venimos de los corregimientos, venimos de la finca, venimos de las veredas, pero nosotros tenemos muchas ganas de estudiar y yo hice todo para salir adelante, para sacar mi bachillerato, para comprar mis recursos sin un padre a mi lado. Jason Silgado Altamas, quien cursa quinto semestre del programa de negocios internacionales, hace parte de la primera cohorte del programa Talento Magdalena, quien desde el primer semestre de 2018 ha vivido numerosas experiencias que le han permitido adquirir una perspectiva más amplia de lo que significa tener acceso a la educación superior. Hoy en día es un ejemplo de perseverancia para cientos de jóvenes del departamento, gracias a Talento Magdalena, iniciativa del doctor Pablo Vera Salazar en su gobierno por una universidad más incluyente e innovadora. Jamás se rindan, nunca sean cobardes, siempre enfóquense, ustedes pueden ser unos profesionales, es posible dominar una segunda lengua como lo es el idioma inglés, ya reciente empiezo a aprender francés, pero todo esto como lo van a hacer con constancia y disciplina, y con confianza en Dios, que es aquel que les va a lograr cumplir todos sus sueños. Gracias a nuestro amigo Jason, eso es una gran inspiración, una gran ayuda que a nosotros nos ha dado, ya que ahora la relación entre personas ya con relación a los idiomas se ha extendido mucho, y esto es una gran oportunidad que nos ha brindado la Universidad de Magdalena. Jason es como ese pilar que uno quiere llegar a ser, ese ejemplo que uno quiere lograr aquí en la universidad. El bilingüismo se ha tomado a la Universidad de Magdalena, gracias al proyecto English 101, un programa de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, que se ha expandido a otras unidades académicas, y que demuestra que en los estudiantes está sembrando importantes resultados. Estos chicos de talento Magdalena tienen un corazón y unas ganas de salir adelante, que es impresionante, y si son enfocados, si son guiados correctamente, definitivamente vamos a tener personas brillantes, no solo en el manejo de la lengua, sino aportándoles muchísimas cosas a esta sociedad que tanto lo necesita realmente. Futuros odontólogos de la Alma Mater emprenden a realizar sus prácticas profesionales. Un grupo de 17 estudiantes recibieron sus batas blancas por parte de sus docentes y directivos del programa. El programa de odontología de la Universidad del Magdalena realizó la imposición de batas a 17 estudiantes de décimo semestre, quienes comenzarán sus prácticas profesionales en diversas instituciones hospitalarias del Magdalena, la región Caribe y Colombia, con el propósito de ser profesionales capaces de solucionar los diferentes problemas de la salud oral. Los unimagdalenenses somos personas íntegras, somos personas completas, no solamente como profesionales, sino también como seres humanos. Desde los salones, desde las cátedras básicas, hasta las clínicas, siempre nos enseñan a ser grandes personas. Muy feliz por estudiar en esta institución que dio lo mejor para nosotros, y así mismo le vamos a reiterar. Mucha felicidad, orgullo para la familia, sí, felicidad en todos los aspectos. Todo lo que aprendieron, lo pongan en práctica, pero con ese apasionamiento, desde el mismo momento en que iniciaron a estudiar, que pues vuelvan acá, y que nosotros tengamos la oportunidad de seguir construyendo con ellos. A la jornada también asistieron los padres de familia, quienes entre lágrimas y emocionados por la etapa cumplida por sus hijos, se mostraron satisfechos por la oportunidad que brinda la Universidad del Magdalena. No, excelente, excelente la universidad en el tema académico, en el tema de práctica, en el tema de la formación personal, y sobre todo la calidad en educación que tienen. Este tipo de actos son parte del Plan de Gobierno 2016-2020 por una universidad más incluyente e innovadora del doctor Pablo Vera Salazar, buscando reconocer el desempeño académico, incentivando el rendimiento y la calidad de los miembros de la comunidad universitaria. Sobre todo que es un reto muy grande ahorita mismo que tengo, que voy a hacer las prácticas en la ciudad de Bogotá. Hicimos un convenio con la Universidad del Bosque, me voy como modalidad movilidad, y pues es un reto porque no sé con qué me voy a encontrar allá, pero muy feliz, muy dedicada. Esto fue noticia en la Universidad del Magdalena. Unimandalena promovió el turismo cultural en la segunda versión de la Escuela Internacional de Realismo Mágico. La narrativa de Macondo sedujo al mundo en la Escuela del Realismo Mágico. La Escuela Internacional de Realismo Mágico de la Universidad del Magdalena construyó relatos desde el municipio de Aracataca. Con el diseño de cuatro importantes productos, la Escuela Internacional del Realismo Mágico culminó actividades en esta casa de estudios superiores. La Universidad del Magdalena obtuvo segunda patente de invención. Unimagdalena resaltó el valor de la niña y la mujer en la ciencia. Estudiante del programa Talento Magdalena lidera monitorías en dominio del inglés. Futuros odontólogos de la Alma Mater emprenden a realizar sus prácticas profesionales. El Campus TV Amigos, hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales, Arrony Magdalena para Instagram y Twitter y Universal Magdalena en Facebook. Hasta la próxima. Música 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 Música